La aldea de Puskar está situada a 14 kilómetros al norte de Ajmer, en el estado de Rajasthan. Es uno de los cinco dams o lugares de peregrinaje para los hinduistas. El lugar más importante de Puskar es el lago sagrado, los hinduistas creen que sus aguas purifican las almas de los que a su muerte sus cenizas son arrojadas en el lago. Parte de las cenizas de Mahama Gandhi y Hawaharlal Nehru fueron arrojadas en este lago. En torno al lago hay 52 Ghats, desde donde los peregrinos se sumergen en el lago para bañarse en él. El lago está rodeado de multitud de templos, entre los que destaca el único templo dedicado a Brahma en toda la India. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!